Hoy el calendario marca primero de mayo, un día que todos conocemos y es bautizado como el día del trabajo. ¿Por qué el calendario año con año se celebra el descanso de miles y miles de trabajadores? Esto nos remonta al año de 1886 en Estados Unidos, Chicago, donde las jornadas laborales se extendían a más de 18 horas de trabajo. Anteriormente eran 18 horas de trabajo continuo. Existía una orden llamada Noble Orden de los Caballeros del Trabajo que se imponía para que las jornadas de 18 horas tan solo fueran de 8 horas, que esto sería 48 horas a la semana. Pero lamentablemente chocó con otra norma o otra ley del trabajo de la compañía McCormick. Fue entonces cuando los trabajadores de todo el país de Chicago hicieron una huelga. Alrededor de 5 mil personas fueron las que hicieron esta huelga fuera de la fábrica de McCormick. Fue entonces cuando el día primero de mayo empezó la huelga, prolongándose esta huelga hasta el 4 y 5 de mayo de dicho año. Lamentablemente amigos míos, pues la empresa tuvo que recurrir a la seguridad, a los policías para poder hacer represión de estos trabajadores quien solamente buscaban sus derechos. Y lamentablemente hasta el día 2 de mayo la seguridad tuvo que hacer uso de la violencia con balazos. Y lamentablemente más de una persona perdió la vida, fueron demasiados heridos. Pero esto no le importó a los compañeros trabajadores de dicha empresa, pues el día 2, 3 y 4 de mayo siguieron haciendo la huelga para alzar la voz y lamentablemente de nuevo las autoridades policialcas recurrieron a la agresión física y de nuevamente más de una persona perdió la vida en esta huelga. Después de que se hizo una tifulca, condenaron a 6 trabajadores de dicha empresa y el título fue Los Martires de Chicago con el atentado del dueño de la empresa, pero cuya culpabilidad nunca fue comprobada. Los dejaron en libertad, pero no sin eso. Unos fueron decapitados, otras personas fueron obligadas a hacer trabajo duro de por vida para dicha empresa. Y no fue hasta el año de 1888, 33 años después de ese suceso con un sabor amargo, que la OIT promovió que las jornadas fueran de 8 horas y cada 1 de mayo se descansara y no se trabajara, pues para que así los trabajadores pudieran hacer valer sus derechos. Vaya historia que yo no conocía. Y la verdad que felicito a todas las personas que en este día trabajan, sea cual sea la ocupación. Así que muchas felicidades a todos los trabajadores del estado de Veracruz y de todo el mundo porque este es un día que se celebra a nivel mundial. Coméntame aquí abajo cuál es tu trabajo y con mucho orgullo di ¡Feliz Día del Trabajo!